Se llama El Cigarrillo, Cigarrillo de Elena dice Ayer le damos una fumada, yo mi mujer se no me da nada Ayer le damos una fumada, yo mi mujer se no me da nada Chúpale pa'cá, chúpale pa'lá, chúpale pa'cá, chúpale pa'lá Chúpale pa'lá, chúpale pa'lá, chúpale pa'lá Chúpale pa'cá Acábalo chupando Si van a seguir fumando que no vean mis ojos ¿Por qué? ¿De qué tal la toco? Si van a seguir fumando que no vean mis ojos ¿Por qué? ¿De qué tal la toco? Ayer le ando a la mona fumada Y a un mismo héroe si no me das nada Ayer le ando a la mona fumada Y a un mismo héroe si no me das nada No te hablo mal, mal, mal Acaba lo que va Pa-da-pa-da-ra 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 Chupale pa' acá 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 Gracias.